Muy buenas noches, vamos a disfrutar de esta cena espiritual con el sonido de las olas del mar. Las bellezas que Dios ha creado para nosotros, ¿verdad? Bueno, pues vamos entonces para comenzar el capítulo séptimo de la carta a los hebreos. Vamos a darle comienzo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Se sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes. Bendijo a Abraham y Abraham le dio la décima parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y además era rey de Salem, o sea, rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre. Aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra al principio, el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Imagínense quién puede ser este hombre al que nuestro antepasado Abraham entrega la décima parte del botín. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Y aquí Melquisedec, que no tiene nada que ver con los hijos de Leví, cobra de Abraham el diezmo y después bendice a Abraham, el hombre de las promesas de Dios. Pero no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. En el primer caso, los hijos de Leví que cobran el diezmo son hombres que mueren. En cambio, Melquisedec es presentado como el que vive. Además, por así decirlo, cuando Abraham paga el diezmo, lo paga con él la familia de Leví. Pues, de alguna manera, Leví estaba en su abuelo Abraham cuando Melquisedec le vino al encuentro. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio, no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec? Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Jesús, al que se refiere todo esto, pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar. Pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no habló cuando trató de los sacerdotes. Todo esto se hace más claro si el sacerdote, o a semejanza de Melquisedec, recibe su cargo. No por efecto de una ley humana, sino por el poder de la vida que no conoce ocaso. Pues la Escritura dice, Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Con esto, se cancela la disposición anterior que resultó insuficiente e incapaz, pues la ley no trajo nada definitivo. Y al mismo tiempo, se nos abre una esperanza mucho mejor, la de tener acceso a Dios. Y aquí tenemos un juramento, lo que no se dio cuando los otros fueron hechos sacerdotes. Él fue confirmado con este juramento. El Señor lo ha jurado y no se vuelve atrás. Tú eres sacerdote para siempre. Esta es la prueba de que Jesús viene con una alianza mucho mejor. Los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro porque, siendo mortales, no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Así había de ser nuestro sumo sacerdote, santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, Él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y para el pueblo no lo hizo sino una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Así pues, los sumos sacerdotes que establece la ley demuestran sus limitaciones, mientras que ahora, después de la ley, Dios habla y pronuncia un juramento para establecer al Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si me permiten, unas palabras de resumen. Lo que está hablando aquí este capítulo séptimo es que Cristo es el único y verdadero sacerdote. De hecho, todos los sacerdotes cuando celebran la Eucaristía, quien celebra la Eucaristía es Cristo. Ellos actúan en persona de Cristo, en persona Cristi. Cada Eucaristía que se celebra es el mismo Cristo. Cada Eucaristía que se celebra es el mismo sacrificio de Cristo. No son muchos. Es Cristo que se ofrece, que es Él mismo la víctima y Él el que ofrece a Dios Padre por todos nosotros, por todos los pecadores, por toda la humanidad, día con día, en cada Eucaristía, hasta que este mundo termine. Gracias, Padre, por darnos a Cristo como único y eterno sacerdote, víctima y ofrenda al mismo tiempo. Que tengan muy buena noche. Dios les bendiga. Y no se olviden de compartir. Hasta luego. Hasta luego.